Hola a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a un capítulo nuevo de Spiderman de la Playstation 1 Vale gente, antes de empezar, primeramente quiero dar miles, miles, miles de gracias a cada una de las personas que dieron click a este video Espero que os guste un mogollón, sí, a mí la verdad, sí me está pareciendo bastante interesante el juego No es el mejor juego que haya jugado porque no tiene una historia que me atrape mucho Pero aún así, sí es disfrutable Vale gente, vamos a pasarnos esta demo que está apareciendo Ya para empezar con el capítulo, recordar que en el capítulo pasado nos enfrentamos a Misterio Que nos había dicho no sé qué cosas, no recuerdo bien Es que, perdón gente, es que he estado muy ocupado en la semana En serio, en serio, se me están olvidando las cosas así muy feamente Pero bueno, olvidaos de eso y empecemos Vamos ahí Vale ¿Qué pasa? Ya no Spiderman, defiéndete ¿Quién es este? No me... Punisher, gente, es Punisher No me sé la historia de Punisher, así que no puedo comentaros nada sobre Punisher ¿Qué hay aquí? A pesar de que ya di mi examen de inglés el día de ayer Aún así, se me hace difícil entender lo que dicen Vale gente, he estado escuchando Piratas del Caribe antes de grabar esto Porque me encanta la música de Piratas del Caribe Como pudiste ver ahí Vale, hay que destruir los generadores Igual que Igual que En el capítulo pasado Solo que esta vez esperemos no salir triturando ninguna cosa Que no salgamos triturados Es que en serio, no fue culpa gente Pero fue muy... Fue muy gracioso Vale, hay que tener cuidado con los simbiontes No sé dónde están los demás generadores Ah, vale, que hay que subir para arriba creo No, yo creo que si subo para arriba Tendré una mejor visión Así que vamos a intentarlo A ver, Spidey Cuálgate de aquí Cuidadito que te arrojan lo que sea Ey, ese tiene una... ¿Qué es eso? No te caigas, Spidey No sé qué tendrá esto, pero... Muy pronto lo comprobaremos Ok, aquí parece que no hay nada Tiene que haber una especie... Ah, es que soy tonto Aquí hay otro Es que no se ve desde arriba Vale Ya matamos esta parte Vamos al otro lado Pam, pam, pam Destruye tres generadores más Ok, pero ¿dónde están? Aquí está el Spider Sense El Spider Compass me está indicando dónde Hay uno aquí escondido No, no hay nadie aquí ¿Hay uno por acá? ¿Por acá dónde? Qué raro No veo nada Esto es muy extraño, gente Porque... Vale, me puse el traje negro Porque ya sabéis que el negro Mola a un mogollón Y... No sé qué hacer, la verdad Por arriba puedo ir No Qué raro Ok, use flash Gotta follow the Spidey Compass Use glass Use glass Sí, sí, sí Ya voy para allá No me sirve Sí, eso quiero Eso estoy Pero es que no... Vale Algo tiene que ver arriba Algo que me estoy dejando Ahora me indica Que vaya para acá ¿Será que si me voy por... No, es que tampoco Ah, gente Es que aquí hay algo Ahora sí Vale Mil disculpas por eso Más generadores Vamos por ellos Algo así dijo Vale Primeramente una visión Bien puestita Ya te vi Y... Spider-Man Spider-Man Vamos a matar el generador Yo sé Que no rimó Pero esto último Sí rimó Porque Yo soy al player Gente, me quedó buena, eh Denle like por la rima que acabo de... La supuesta rima que acabo de hacer Ok Cuidadito con los Simbiontes locos Vale, ahí está el otro Spider-Man Ah, y por aquí puedo ir creo Después de destruir el generator Veis, gente Mi inglés está empezando a mejorar Ya digo, bien generador Destruye Cuidado, gente El spider compás No me va a ayudar aquí Cuidado Uff Ah, tío Me dio en toda la cara Lo que estoy viendo mucho ahorita Es que me están dando mucha... Me están dando mucho Mucho de estas cosas Mucho de estos trajes Los trajes Increíbles Por acá arriba no está, ¿verdad? No, tiene que estar en el suelo, creo Vale, pero me gusta ir por arriba Porque me siento más seguro ¿Dónde está? ¿Por allá? Eh, mira, ahí hay un cómic ¿Dónde está, gente? Aquí ya no hay nada A lo mejor hay uno Gente, aquí no habíamos estado No sé, esto es un menudo laberinto Hola Ahí, bájate Pero pégale Cuidado, me deshaces Vale Cuidado, me quitan el traje Madre mía Salta Rápido, rápido No, no, no A ellos no Que a ellos no No, por Vale, me quitaron el traje Estamos Estamos En la miércoles Ok ¿Cómo cuidan? Destruye todos Todos los generales destruidos Ok Me tengo que largar de aquí Por aquí no es Y por aquí tampoco Creo Rápido, sal de aquí Ah, no, por aquí fue por donde vine Antes de irme Voy a buscar curación Rápido, antes de que vengan a Tocarme la madre No sé para qué me sirve eso Yo lo que quiero es Curarme No hay Uy, se fue la música Y ya sabéis Que cuando la música se va Vale, ahí hay uno Tengo que irme para allá Ah, mira Esto lanza una especie Diferente de telaraña Sí, sí, sí Ya voy a ir por el Por eso de ahí Muy bien Abajo Checkpoint Eso no suena bien Vale No sé qué dijo Dijo algo Sobre un generador No te vayas para allá Spiderman Porque me da miedo Que algo te pase Si algo te pasa a ti Algo no Algo Algo malo Nos vamos a sentir mal Por ti Porque hay dos caminos Ah, es que por acá No se puede ir Pero de seguro Que esta puerta Se va a abrir Si es que apagamos algo Vale Este capítulo Ha empezado Con un menú A laberinto Vale, aquí también Vale, no Si hay dos de estos Es porque No se van a poder abrir Este es el único camino Que se puede ir Experiencia en videojuegos Vale, por acá tampoco ¿Y qué es eso? Esto no me No me No me mola Ah, vale Por aquí hay un enemigo Uy, cuidado Cuidado Por aquí no fui ¿Por acá? No, gente Por aquí creo que fue Por donde vine yo Si, por aquí fue Por donde vine A ver Vamos revisando Ah, lo mejor Tengo que ir arriba Quizás No es que arriba tampoco Porque arriba está De arriba Es que estoy Cieguísimo, gente Muy cieguísimo Por aquí tampoco Parece ¿Me morí? Gente, nos morimos O esto es parte De... ¡Ah! ¡Qué susto! Ok En serio Pensé que nos habíamos muerto ¿Dónde estamos? Por acá tiene que haber algo Vale, más de la arañita Y por arriba Parece que también hay algo No Falsa alarma ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok Recap Un par de cientos de metros En la agua Electrificados Y Y Un par de turrets Seguimos directamente ¿Qué es eso? Oh Mi día Seguimos Deberiando Y mejor Uff Eso no mola Vale, vamos a ir saltando Para ir evitando Parece que ya estamos Llegando A la parte final Del juego, gente Como había comentado Ostras Como había comentado El capítulo pasado Ya estábamos Muy cerquita Uff Cuidado Esto no me mola Vamos saltando Como una rana Y Me imagino Que no puedo caer Para abajo Porque si no Me muero Perfecto Vamos muy bien Por ahora Siento que esto Algún rato Se me va a ir encima Vale, seguimos subiendo Pero igualmente Yo voy a seguir Saltando como rana Según mi experiencia Jugando Silent Hill Algo me diría Ahorita Que debería destruir Los generadores Pero esto no es Silent Hill Así que seguimos avanzando Siento que me va a caer Si es que voy para allá No No son trampas Si es piso eso Esto que estoy pisando Vale Vamos a guardar aquí Ya me motivé un poquito Porque hay bastantes puntos De guardado Lo feo es cuando No tienes puntos De guardado Ahí si es fea la cosa Perfecto Y ya sabéis gente Si os está molando Denle un me gusta Denle una comentada Una compartida Invitados a sus amigos Para que vengan A apoyarme En el canal Y recuerden Que no solamente Tengo este Subo esta serie También subo Más que nada Series de terror Así que si os gusta Mucho el terror Podéis entrar A la lista de reproducción Donde aparecen Las listas de reproducción En mi canal Y ahí vais a poder ver Un mogollón De series de terror Y de otra clase De videojuegos Que he subido Continuo Vale Vale A veces se demora Un poquito Porque No sé por qué La verdad El juego viene Con bugs ¿Quién está detrás De todo esto? Eso fue lo que Eso sí Bueno Eso creo que Fue muy claro De entender Discúlpeme señor Pero Ok Hay algunos sitios A los cuales Se puede ir O tal vez no Madre mía Cuidado Por ahí No se puede ir Así que toca ir A por el de acá O a lo mejor Ahí hay que Distribuir A los simbiontes No No creo que Yo tenga Tan mala suerte No Sí Sí se puede Tener tan mala Ah mira Ah mira Se encienden A lo mejor Claro Claro Hay que esperar A que se ilumine La Hay que esperar A que se encienden Vale Vale El de allá Se encendió Pero cuidado Perfecto Perfecto Ahí de Black Black Cat No le entendí nada La gente Y eso Y eso que En inglés Que dijo Está muy claro Pero las palabras Que dijo No le entendí nada Lo único Que entiendo Y creo que fue obvio Fue que Le dijo Cómo Cómo Sacarla de ahí Por aquí Parece que sí Por favor Dime que salvamos A Black Cat Y que Black Cat Ahora nos va A ayudar Estoy pidiendo Mucho ¿Verdad? Sí Bueno No puedo Hacer más Mi pregunta Es ¿Por qué Nuestro amigo Peter Parker Está Con Black Cat Si ya Está casado Con Mary Jane Según el juego Bueno Todos podemos Ser amigos De nuestro ex ¿Dónde estamos? Ah Esto es para Vale Esto es para Quitar El Coronavirus O sea Realmente Sería más o menos Así Para quitar La infección Que hay en la ciudad Ojalá fuera Así tan fácil En la vida Real Pero no No es tan fácil Vale Cerramos ¿Qué es eso? Ok Me voy de aquí Vale Vinimos desde arriba Desde el frente Así que nos tocaría Ir Acá Si nos vamos Para acá Podremos ir apagando Perdón Ir desactivando O destapando Estos Vale Se está destruyendo Todo Sí Tiene Tiene pinta De que es el final Tiene toda Tiene toda la pinta Por acá Parece que sí Por aquí ya estuve Creo Vale Por aquí no es Cámara Madre Madre No Como se me ocurre Saltar a mí ¿Y dónde empezamos Tío? Vale Va a tener que comerme otra vez Toda la cinemática Vale Pero no es tan complicado Solamente tengo que ir A por Black Cat Ah Ah vale Sí me podía saltar La cinemática Gente ¿En qué mente tan En serio ¿Qué rayos me pasa Para 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 poder Para yo Hacer lo que Lo que acabo de hacer Es que la estúpida Cámara Del demonio No me ayudó Nada Cuidadito Vale Aquí ya sabemos Lo que pasa Ok Eh Puerta C Lista No prestes atención Spidey Puerta C Lista Por aquí no se puede Vamos con la B Vale Vale Nos falta una Pero no sé cuál es Cuidado Ok También no solamente soy yo Sino es que Está temblando Y eso hace que Te Desestabilices En el juego Y eso también Te puede hacer caer Entiendo Entiendo ¿Qué hace Spidey? Vale Desactivamos Todas ¿Y ahora? Todo se está Yendo A la miércoles Todo se está Destruyendo Hay que salir Rápido Junto con Black Cat Aunque bueno Ella como tiene Siete vidas Puede sobrevivir Busca no sé qué cosa Facilidades Puede ser Guardamos ¿Por qué no? Según yo Este era el último capítulo Pero veo que no Vamos a guardar aquí Por si acaso O a lo mejor Siga No lo sé Vale gente Vamos a ir Rumbo para allá Ok Primeramente Este ¿Cómo ¿Cómo puedo comentar esto? Acabo de darle Entel Por error ¿Sí? Le acabo de dar Entel Por error Al juego Y por eso Me salta la cinemática ¿Por qué? Porque Bueno Que no creo Si no creo Que tenga nada de malo Podría enfrentarme Contra Octavius En este mismo momento Y quizás así Ya me pase el juego Pero Prefiero no hacerlo Porque quiero 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 todavía Grabar un capítulo más Para la próxima semana Que se va Ese Como ya podemos ver aquí Eh Doc Oop Es el jefe final Así que Bueno O sea Para Como para Seguir Alargando la historia El gameplay Vamos a dejar Este capítulo Vamos a dejar Esta pelea Para el siguiente capítulo ¿Sí? Porque me da un poquito De pena Dejarlos así Así que Bueno Dejarla Es la serie Pero A vosotros También da un poco De pena Que deje Justamente En esta parte Pero es justo Creo que es justo También por lo que También por accidente Me salte la cinemática Es que cuando aparecen Cinemáticas Eso significa Que es porque Empieza otro capítulo O otro nivel Y para mí Este sería otro nivel Así que gente Bueno Hasta aquí No más lo dejo Espero que os haya gustado Mucho Igual como a mí Sí Espero que tenga Un gran desenlace La historia Porque Realmente Eso es lo que Más me importa A mí En el juego En un videojuego La historia Así que Bueno No me largo más Espero que os haya gustado Y nos veremos En la siguiente Muchas gracias A todos chicos Nos vemos Adiós Cuidaos